Súper dinero, tu servicio gratuito financiero. Esta es de las preguntas más frecuentes que recibo de mis clientes de préstamos automotrices. Básicamente, refinanciar significa solicitar un nuevo préstamo con menores intereses para pagar tu préstamo actual. En otras palabras, con un refinanciamiento buscas reducir tu pago mensual al encontrar un nuevo préstamo con menores intereses. Esto te permitirá ahorrar a la larga. Nuestros clientes buscan refinanciar con nosotros por varias razones, pero las más comunes son 1. Les dieron un interés muy alto en su financiamiento actual y quieren reducir sus pagos. 2. Los intereses nacionales han reducido desde que primero obtuvo su cargo. 3. La situación financiera del cliente ha mejorado y quiere aprovecharlo para sacar mejores intereses. 4. El cliente necesita liberar efectivo para pagar otras cuentas o hacer una inversión. En fin, las razones varían, pero la mayoría de nuestros clientes buscan un ahorro o beneficio significativo al refinanciar su automóvil. Hay varios beneficios diferentes al refinanciar tu carro. Sin embargo, estos son los tres más importantes. 1. Reduce el costo total de tu carro. Este es el beneficio más importante. Al refinanciar y obtener menores intereses en tu nuevo préstamo, puedes llegar a ahorrar miles de dólares en financiamiento, lo cual equivale a obtener tu carro por un menor precio. 2. Oportunidad de reinvertir tus ahorros. Ya que tendrás más dinero en tu bolsillo, podrás usar este ahorro para pagar otras deudas que tengas, especialmente si tienes intereses altos. También puedes usar tus nuevos fondos para reparar tu carro, remodelar tu casa, irte de vacaciones, comenzar un negocio, etc. 3. Libera flujo de efectivo mensual. Si has tenido una emergencia o requieres más efectivo libre de tu salario, puedes refinanciar tu carro con un nuevo préstamo a un plazo más largo. Esto permitirá que tus pagos mensuales reduzcan drásticamente, así, permitiéndote utilizar tu dinero mensual de forma más inmediata. Imagina que tienes un carro que compraste por $25,000. Este lo financiaste a través de tu dealer a un interés de 9.99% APR a términos de 5 años o 60 meses. Si te quedaras con este préstamo a su totalidad sin refinanciar, te saldría una mensualidad de $531, lo cual equivale a un total de $31,863. En otras palabras, estarías pagando cerca de $6,863 en intereses. Pero digamos que después de un año de estar haciendo pagos a tu préstamo actual, viste este video y aprendes sobre los beneficios del refinanciamiento automotriz. Entonces, decides refinanciar y consigues un préstamo con la red de superdinero al 3.5% por 4 años. Este refinanciamiento te ahorraría un total de cerca de $2,328 en intereses y cerca de $60 en tus pagos mensuales. Como en el ejemplo que habíamos dicho llevabas un año de pagos, técnicamente solo te faltaría pagar del carro cerca de $21,128 más $3,872 en intereses si continúas con el préstamo anterior. Al financiar los $21,128 de restantes a 3.5 por 4 años, tus pagos mensuales quedan en $472 al mes y el préstamo total en $22,672, lo cual sería un ahorro de $2,328 en intereses, equivalente a cerca de 40% de intereses restantes cuando lo compares al préstamo anterior. 1. Refinancia lo antes posible. Lo sugerió es refinanciar después de un año si estás interesado en refinanciar para poder aprovechar los ahorros al máximo. 2. Mantente pendiente de cambios en los intereses federales. Cuando los intereses del gobierno bajan, el resto de intereses también bajan. Por ejemplo, en estos últimos años, los intereses federales son de los más bajos que la economía ha visto. Por lo cual, hay excelentes ofertas de refinanciamiento en la actualidad. 3. Revisa si tu préstamo actual tiene penalidades por pagos tempranos. En caso de que sí tengan, tendrás que tomar esto en consideración a la hora de calcular ahorros posibles al refinanciar. 4. Mejora tu puntaje o usa codeudor. Aunque puedes refinanciar con un puntaje que no sea perfecto, entre mejor sea tu puntaje, mejor serán las ofertas que podrás recibir al refinanciar. Si tu puntaje no es el mejor, puedes intentar mejorarlo o también puedes utilizar un codeudor para mejorar tus términos. Independientemente de tu puntaje, siempre te recomendamos aplicar gratuitamente con nuestra red financiera para ver a qué calificas, ya que trabajamos con prestamistas para todo tipo de crédito. La red financiera del superdinero cuenta con múltiples prestamistas, por lo cual los términos varían de acuerdo a qué prestamistas calificas. Pero en general, estos son los términos con los que trabaja nuestra red. Como lo mencioné anteriormente, los requisitos pueden variar de acuerdo a prestamistas, pero en general, estos son los requisitos básicos. Para ver un estimado de cuánto podrías ahorrar al refinanciar tu automóvil, puedes llenar este formulario y ver ofertas en cuestión de minutos directamente en línea o llamarnos al 855-221-2006 para que uno de nuestros agentes te pueda asistir con una consulta gratuita. Será un placer poder ayudarte.